Primero que lo queremos manifestar es con mucha alegría porque estamos reiniciando esta tarea de la elección de los delegados y que un poco la expresión más profunda de lo que es la democracia de base en el gremio. Iniciamos en los jardines pero vamos a continuar en las otras facultades en el transcurso del cuatrimestre, sin prisa pero sin pausa y lo interesante de esto es que es un cuerpo deliberativo que genera ideas con propuestas asamblearias, permite identificar problemas más detallados en cada área y por otro lado también pueden generar insumos para la paritaria local, así que desde ese punto de vista hemos depositado muchas expectativas en el trabajo de la elección de un nuevo cuerpo de delegados. ¿Cómo se propusieron los candidatos en los dos jardines? En general la propuesta es libre, pueden hacer una asamblea en el caso cuando es un solo recinto y mucho más restringido como en el caso de los jardines fue casi asambleario, se proponen, pueden proponerse más de una lista no hay ningún inconveniente, lo esencial es que la voluntad de los compañeros sea respetada. Se desarrollan hasta hoy a las 18. Hasta hoy a las 18, quizá un poquito antes hagamos el escrutinio pero sí, hasta las 18, ya están puestas las dos urnas y estamos en contacto con las autoridades de ambas ámbitos. Y bueno, vamos a pensar que va a ser normalmente y bueno, lo estamos encarando con alegría y con convicción militante. Pasando a otro tema, profesor, ¿ya han comenzado algunos talleres de formación que impulsa el gremio? Sí, el de la cuestión tributaria y a la brevedad va a salir un calendario de cursos de otro tipo, de otra índole para hacerlos en la sede. Pero por otro lado también está en la idea y va a ser, prontamente va a salir un formulario para contestar a los afiliados de preferencia acerca de cursos que se den de otros aspectos, de los que no están contemplados. Por ejemplo, creo que uno de Biodanza, pero puede haber otros. Entonces, de que otros cursos creen que son necesarios, que pueda el gremio, en los cuales va a haber un cupo gratuito para afiliadas. ¿Todos estos cursos serían a lo largo del año? Claro, a lo largo del año, como fueron siempre y bueno, un poco sujeto a alguna reestructuración porque bueno, estamos recuperando actividades pospandemia. Y siempre hay ajustes que hay que hacer, pero bueno, vamos paulatinamente tratando de llegar a una cierta normalidad. ¡Gracias! ¡Gracias!